Yo quiero a mi, a mi María, cuando será mía, y me quisiera... Sí, voy a cambiar fricandón, mamba, sí, sí. Siempre me saluda igual tú, ¿eh? Venga, hasta luego. Venga, capo yo. Yo quiero bailar, sí. Sí, capo fricandón, que ya estoy... Mira, me acabo de pagar las mates, ¿eh? ¿Has visto? Queda esa de que mi napa, pues porque estoy de van de... ¿eh? Venga, hasta luego. Tengo aquí como un regomí, esto de manjar codillo para almorzar, ¿no? Potser boga, porque... Bueno. Venga. Bueno, esto se habrá de arreglar, porque ya hemos dejado aquí todos los regalitos. Voy a poner una mica d'ambipur. ¿Te no has notado? Voy a posar el laca al final, pero... He quedado de sin boca. Vamos a ver. Ahora lo que voy a trabajar. ¡Bon día, qué tal! ¡Hombre! Has entalado todos los vidres del edificio Barcelona, nena. Sí, no, tú metes ya vidres que ha mort. Sí, sí, sí. Y a la Núria, a la Núria, que es arreglar las pastañas. Tens tanta poca traça seduint que las noias en contra de donarte petons de rosca te escupen a la cara directament. Et solter, pero la teva parella encara no t'ho ha dit. Tus amigos te conocen como el aceite carbonell. No porque sea tu apellido, sino porque a tus cuarenta y siete años sigues siendo extra virgen. Porta, meida, tres anches, esperan que a la teva parella torne de comprar tabac. No, tú, tú, tú. Y si troba la teva parella ideal al buscador online, tu media papaya. Siempre será mi yo que quedarse a casa, fensa una... A veces a través de internet es más fácil decir las verdades. Por eso no te costará admitir que en realidad buscas pollo amistades. En tu media papaya sabemos que hablar por el messenger no hace que tu apetito sexual esté servido. Pero al menos a tu pareja, en vez de zumbártela, le podrá enviar un zumbido. El zumbido que es la aplicación más tonta del mundo, nene. Busca en tu media papaya y encontrarás abrigo. Cada vez que te digan eso tan doloroso de... Te quiero, pero como amigo. En la media papaya es un arte, porque para ligar aquí no necesitas ducharte. Porque yo abandoné... A toda mi familia. Editas populares como la que ve a Winnie Mars. Atención. Chucho más infusión en tetera, rollito marrón de primavera.